Ahí me dicen que ya está conectada, la diputada Camila Crescimbeni, a ver si la tercera es la vencida. Camila, ¿estás por ahí? Acá estoy, perdón, le pedía disculpas en el otro WhatsApp porque justo tuve un temita con mi bebita, temas domésticos y también que me muestran lo importante de seguir trabajando en pos de la igualdad para que podamos de alguna forma enhebrar nuestra vida política y nuestra vida doméstica como lo venimos haciendo. Gracias Silvia, gracias a todas y a todos los que estamos hoy acá. Bueno, creo que ya mucho se ha dicho tanto en este plenario como también en el 2018 y creo que mucho la sociedad también ha estado debatiendo largamente este tema. Creo que uno de los grandes logros que tuvimos con llevar la discusión por la interrupción voluntaria del embarazo a la mesa de cada argentino y argentina, la mesa de los domingos a la famosa mesa familiar, creo que también nos forzó, nos fuerza y nos empuja en el sentido más positivo de la palabra a hablar, a poner las cosas sobre la mesa, a dejar de ocultar cosas que son realidades que podemos para algunas personas elegir no verlas o elegir no regularlas pero que siguen estando presentes como lo es el aborto. Entre muchas otras cosas que atravesamos en estas discusiones, tanto en este plenario como en el proyecto de los mil días que hoy de alguna forma integra y abarca y acompaña esto que estamos hoy trabajando que tiene que ver con pensar en las vulnerabilidades varias que atraviesan las maternidades, las paternidades y que atraviesan en general también cuando pensamos a la hora de acompañar a nuestras familias, de acompañar a las mujeres en concreto y en particular y bien explícitamente que son quienes más llevamos adelante físicamente, domésticamente, en términos de cuidados, todavía con una enorme desigualdad todo lo que tiene que ver con las maternidades. Y quería decir esto también porque me parece importante saber que el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo no se tiene que agotar en el proyecto, sino que tenemos que seguir trabajando como sociedad en este gran cambio cultural que implica, uno, animarnos a hablar, a poner las cartas sobre la mesa, a ser bien concretos y bien explícitos con también la educación sexual integral. Ahí Brenda Austin, la diputada Austin, lo mencionó, creo que es muy importante nuevamente no volver atrás con este tema como sucedió luego del debate del 2018. La educación sexual integral, además de ser una ley, es una realidad. Nosotros podemos hacer la vista gorda, lo que querramos, pero como ciudadanos y como políticos, y como hoy nos toca también legislar, sepamos, sabemos, porque tenemos los datos, que adolescentes y jóvenes, uno, dicen que tienen una educación sexual muy mala, dos, la información que no encuentran la buscan a través de sus pares y a través de las redes sociales, a través de internet. Entonces no subestimemos tampoco a nuestros adolescentes y a nuestras juventudes porque realmente es muchísimo más importante tener información, que es poder, que es conocimiento, y que lleva a poder elegir y tener decisiones con libertad. Con lo cual, nuevamente, volver a hablar de una ley que tenemos ya hace demasiado tiempo, pero que tenemos que hacer carne y realidad en nuestras provincias, en todo el país, para poder ser verdaderamente libres. Y ahora, concretamente, volviendo a hablar de lo que nos trae hoy acá, creo que finalmente hemos llegado, entre todas y entre todos, a un punto del debate donde creo que es justo decir que llegó la hora de dejar de penalizar a las mujeres, tanto legalmente como socialmente, por atravesar esta situación. Creo que es imprescindible que como sociedad le digamos de cara y de frente a todas las mujeres de nuestra sociedad que acá estamos, que acá está el Estado para acompañarlas en todas las decisiones que toman en su vida, y que la sociedad también deje de condenar y de juzgar y tener esa doble vara que tantas veces hemos visto, y ese cinismo y muchas veces hipocresía que hemos visto en personas que se rasgan las vestiduras manifestándose en contra de este proyecto, y que por otro lado son partícipes o parte o han atravesado tramas de distintos horrores que atraviesan a nuestra sociedad, como lo son los abusos intrafamiliares, que siguen siendo un terrible problema en nuestra Argentina, como lo son también las situaciones de violaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Sabemos que es un tema que nos cuesta hablar, sabemos que es un tema que trae en muchos casos a flor de piel distintos sentimientos, distintas emociones, y en definitiva lo que estamos tratando de hacer es legislar para una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad que no criminalice a las mujeres que atraviesan situaciones complejas y dolorosas, porque también como lo dijo la diputada Elard, ninguna mujer va felizmente a realizarse un aborto, y eso también es una realidad. Y ese nivel de soledad y de vulnerabilidad y de angustia que se atraviesa no tiene por qué ser así y menos clandestino. Acá lo que estamos legislando, lo que estamos atravesando y lo que estamos pidiendo es que se tenga en cuenta, que se acompañe, que desde el punto de vista de la salud pública, de la salud integral y de todo lo que abarque, lo que acompaña a las maternidades y a las personas en general, que no dejemos solas a las mujeres. Que obviamente estemos disponibles para acompañar sus proyectos de vida, como lo estamos haciendo ahora también, incorporando este proyecto de los mil días, y como lo hemos hecho también a través de la enorme miríada de programas y de redes integrales que hay para acompañar las primeras infancias y las maternidades. Pero cuando una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo, tenemos que estar ahí. Tenemos que estar ahí. Creo que se han dado sobrados argumentos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de los números también de la Argentina. Sabemos que nos gusta o no, sigue siendo una realidad de nuestras sociedades argentinas, latinoamericanas y también mundiales, y que lo que hoy nos toca hacer es acompañar y estar presentes para acompañar a estas mujeres en todas las situaciones vitales que nos toca vivir. Por eso, una vez más, apelar también entre todos nosotros y a toda la sociedad también en este debate que se nos va a dar la semana que viene, a que tengamos empatía, a que reemplacemos el juicio, el prejuicio y la condena, tanto legal como social, por la empatía. Porque es la única manera que podemos hacer para tener una sociedad más justa. Una sociedad que realmente no criminalice, ni relegue, ni condene a las mujeres, doblemente, por la situación que les tocó atravesar. Que escuchemos, que estemos ahí, y que también, haciendo presente al sistema de salud, al sistema social, que en la Argentina es muy amplio, y llega, tiene ramificaciones, y llega a casi todos lados, me animaría a decir, a todos lados del país, que este Estado, que la sociedad entera, entre todos, digamos, presente, para acompañar a todas las mujeres de nuestro país. Muchas gracias, que sea ley. Muchísimas gracias, diputada Crescín Beni. Crescín Mi.